Sí, sí, se nos están dando las cosas, estamos jugando bien y bueno, es fútbol. Pero yo tenía confianza en que tenemos que salir, porque jugadores hay. Estamos bien, estamos bien, estamos en la recta final ahí y hay que salir igual porque todavía no hemos ganado nada. Pero el ánimo está muy alto. Atenas es un equipo duro también. Por supuesto, se lo dije antes del partido, que teníamos un rival casi como enfrentamos a un estudiante, un rival que te obliga de todos lados, de lo físico, de lo táctico, que tiene otro ritmo y había que estar concentrados. Creo que hicimos un partido muy bueno, que ellos también por ahí nos complicaron, pero creo que el partido que hizo Gairano fue muy bueno, entre un gran rival. El otro día hablaba con un colega donde coincidíamos ambos de la forma que vos aguantas al tanque, ¿no? Porque por ahí las críticas llegan, se escuchan en los pasillos, pero la verdad que lo estás aguantando y hoy jugó un gran partido también. Sí, sí, son cosas que a veces no se ven y no se ven en la semana. Y uno a veces tiene que, más allá de lo futbolístico, que uno tiene que pensar en el equipo, uno ve la persona que es. Y yo veo cosas que hace en la cancha que tal vez cuando él no esté no las tengamos y tengamos otras. Pero lo que es lo que me ofrece en la semana y en los partidos es muy bueno. Le ha costado, reconoce que le ha costado a la Liga de Río Cuarto y ahora está teniendo un poquito más de ritmo. Hoy jugó un gran partido con un rival muy rápido y ojalá que se le siga dando. La verdad que muy contento por él. Trabajar ahora en la semana pensando ya en lo que va a hacer Alberti, ¿no? Sí, acá no hay que ver el tema de la tabla porque Alberti tiene grandes jugadores. Lo fui a ver dos partidos y la verdad que juega bien. Como te digo, el fútbol no se le dan las cosas y hay que estar tranquilo y concentrado porque en la Liga de Río Cuarto cualquiera te saca puntos.